La verdad que ha sido un acto muy emotivo, con gente muy querida alrededor mío, y bueno, eso me da fuerzas, siempre le doy gracias a Dios, porque realmente estas cosas son porque Él nos da la fortaleza para hacerlas. Y bueno, a toda la familia, a toda la comunidad, porque la comunidad es la que te ayuda, la que está siempre escuchando, dándote la mano, y bueno, ante tantas necesidades que nos presenta la gente. Así que, bueno, es un día realmente muy feliz, pero yo este premio se lo dedico a toda mi comunidad de San Rafael, General Alvear y Malarue, que es donde yo trabajé, y con mucho amor realmente, porque fueron los espacios en los que yo me pude mover, y con mucho cariño. Y en Cáritas Nacional, por supuesto, que siempre me abrieron las puertas, y el municipio de acá, de San Rafael, siempre estuvo con sus puertas abiertas. Diría a Emir que yo no iba y golpeaba, sino que arrasaba con las puertas con tal de pedir ayuda por alguien. Así que, bueno, y sí, es así. Uno trata siempre de buscar el bien del otro. Sigo haciendo algunas cositas más livianitas, pero bueno, también hay que darle espacio a la juventud. Los jóvenes necesitan ir haciendo este camino que hicimos nosotros. Ya Elvira es un empuje bárbaro, acá hay un grupo maravilloso, Joel, Fernanda, Belén, tienen todos un empuje bárbaro, y eso es muy rico para que puedan seguir haciendo lo que una vez iniciamos juntos, ¿viste? Así que, bueno, yo les agradezco a todos porque, bueno, ha sido muy lindo. Realmente son etapas de la vida que uno va cerrando, como fue mi etapa dentro del gobierno de Russo, en aquella época en que estábamos en protocolo, y que realmente era una época muy bonita y que disfruten mucho de la vida. ¡Suscríbete al canal!